Bien, nada más en lo que ha acabado el ser humano, y todo por existir. ¿Qué tiene si el lito existir? Ay, pues le gusta tanto existir. Éxito a ustedes. Y por medio de saténites espías, son controlados a cada momento por los halcones de la NASA. ¡Por pájaros! ¿Qué pájaros moncólicos? ¡Los halcones de la NASA! ¡Los jefes militares que quieren la vera nuclear con China! ¿No saben que los gobiernos de las naciones van a tener que destruir a las computadoras? ¡Ay! Porque las computadoras son las culpables de la marihuana libre, del terrorismo musulmán y de las malformaciones genéticas. Dígame una cosa. ¿Qué cosa? ¿Usted se siente algo por mí? ¡Ah! ¿Cómo dijo? Bueno, quiero decir, yo le atraigo, ¿cómo está de mí? Seré solterona, pero vi en que su marido me amó. Sí, pero yo lo veo, usted no. ¿Se olvida la vez que la abandonó a usted para irse conmigo? No pasaron del circuito interior porque usted le daba vértigo cruzarlo. ¡Marecones! ¡Enrogados! ¡Pregúntenle a quién amó de verdad! ¡Bueno, sí! ¡Esta es mi casa! ¿Estoy en mi casa? Sí, seguro. Y yo soy el oso yogui que vino de visita. Pues no sé si será el oso yogui, pero vino de visita. ¡Esta es mi casa!